Música Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le vayaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito Te felicito Te felicito No le vayaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Te felicito Hiciste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito ¿Qué onda, chiquitita? ¿Qué onda, perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor, sonríe y no llores Y ya ves, perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da a pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda, perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido ¿Qué onda, perdida? Te voy alistas porque hoy te llevo A la banda y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar porque me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Ay, chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme Y puro grupo firme ¿Qué onda, perdida? 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 ¿Qué onda, perdida, perdida? Vete, por favor no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete, por favor no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote Y ni modo yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete, hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero verte, por favor, tan solo vete Vete, vete, vete Vete, vete Apenas pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue para siempre Mi mundo se derrumbó Que triste me siento hoy Este adió Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste por su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó Vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío Dios mío Dame fuerzas por favor Se me fue mi amor Se me fue mi amor Con el corazón Hoy siento que mi amor Hoy siento que mi vida ya se derrumbó Aquí estoy a punto de morirme del dolor Aquí estoy solo y triste por su adiós Por favor Dios mío Dame fuerzas por favor Dios mío Dame fuerzas por favor Amor 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 Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también quisiera eso Ah cabrón, olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a ser más de eso Que me conoces sin ropa, es cierto, lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex, tú fuiste el error Y que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo de que me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex, por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Tú fuiste el error y que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo de que me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Tú no eres mi ex, por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Vivo apenas pero aquí estoy Llorando por este amor Que se puede para siempre Cierto, mi mundo se derrumbó Qué triste me siento hoy Este adiós, cómo duele Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón El dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío dame fuerzas por favor Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón El dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío dame fuerzas por favor 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 Amor 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 Y entonces ¿qué fue? Te noto intranquila, un poco insegura, no te ves muy bien Respira profundo y ya sé que te duele perder a este güey ¿Y tú qué decías? Que no llorarías por ningún cabrón Parece que no te trata bien la vida desde que no estoy Andas valiendo, madre, desde que ya no me ves Que creías inalcanzable, pero ves que así no fue Y hoy estás aquí rogando, pa' variar haciendo pancho A ver si voy a volver Andas valiendo, madre, porque no tienes mi amor Te comiste tus palabras y tu orgullo se rasgó Desde que ya no me besas, tu carita depresiva Nunca se te alivianó Y ahora se queda solita Por creerse más que yo Y como ve mi conca Jerry La que andaba perdida Ahora anda valiendo, madre conca Andas valiendo, madre, desde que ya no me ves Te creías, te creías inalcanzable, pero ves que así no fue Y hoy estás aquí rogando, pa' variar haciendo panchos A ver si voy a volver Andas valiendo, madre, porque no tienes mi amor Te comiste tus palabras y tu orgullo se rasgó Desde que ya no me besas, tu carita depresiva Nunca se te alivianó Y ahora se queda solita Por creerse más que yo De mañana en ocho días, pariente Y es el Jerry con la AT, mi viejo ¡Jálese, plebe! Y sí, se hizo De mañana en ocho días, sabe Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de Dios Con su linda miradita me marean con sus destellos Antes que te conociera yo y entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime prieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores, di que soy de tus quereres Peleonera, 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 si no, no Yo me fui para Chicago Yo me fui para Chicago pa' ver si ya te olvidaba Pero en todas partes, mi alma donde quiera te miraba Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana, por si allá mi alma te espera Ella no sientes en la panza A mariposas, mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas, que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Te felicito Mandaste a chingar Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Echele mi compa Jerry ¿Y dónde andas pelionera que no te escucho? Este va chiquitita ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe y no llores ¿Y ya ves perdida? Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te veo listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Porque me digas en la cara Que ya no me digas en la cara Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Ay, chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme Y anda perdida Ya volví el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Y que alguien mejor ¡Ay, chiquitita! ¿Queríamos que en el piso? ¡Ay, chiquitita! Vete, por favor no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Por favor no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote Y ni modo yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel ¡Qué diferentes somos! Vete, hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero verte, por favor, tan solo vete Vete, vete, vete Vete, vete Apenas pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue para siempre Cierto Mi mundo se derrumbó ¡Qué triste me siento hoy! Este adiós Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón El dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste por su adiós Mi más grande amor Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morir Dios mío Dame fuerzas por favor Mi más grande amor Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío Mi más grande amor Estoy a punto de morir Mi más grande amor Dios mío Dios mío Dios mío Dame fuerzas por favor Dios mío dame fuerzas por favor Dios mío dame fuerzas por favor Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Ah cabrón, olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Que me conoces sin ropa, es cierto lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error Y que me mantiene humilde El karma a todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo de que me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Al dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Tú fuiste el error Y que me mantiene humilde El karma a todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra De todas las que quise Tú no eres mi ex Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo de que me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Al dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Tú no eres mi ex Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también quisiera eso Ah cabrón, olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Que me conocés sin ropa, es cierto lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error y que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje me ha ayudado A romper corazones, estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex, por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Tú fuiste el error y que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Tú no eres mi ex Bebé no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje me ha ayudado A romper corazones, estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex, por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro